Música Cartas desde el círculo polar Notas desde los infiernos Chocolate entre los besos Y una vida a medias Y una media vida Y un final de los que no me gusta imaginar Plato de buen gusto para nadie Encontrarse de repente Con los miedos frente a frente Y lucharnos sola Porque ya no hay nadie Y matar las ganas de acabar este viaje No le cuesta creer que me mentías Cada vez que me decías Que me amaba sin medida Que fue de los besos que pintaban Los susurros que besaban Mis canciones con poesía Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos No acaban más que una de la otra Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabas Mira donde quedan fuerzas para engañarte Te has llevado casi todo lo que quise Te has llevado casi todo lo que quise Pero no me doy Tu tiempo está para ti Contra ti que lo mejor aún queda por delante Yo que en realidad no puedo diarte No queda nada por mi parte Y ahora devoré tu viaje Y te echaré de mente Que estás de mal Ya no hay sitio para dos Desde mi equipaje Me gusta creer que me mentías Cada vez que me decías Que me amabas sin medida Que fue de los besos que pintaban Los susurros que besaban Mis canciones con poesía Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos No acaban más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabas Me gusta creer que me mentías Cada vez que me decías Que me amabas sin medida Que fue de los besos que pintaban Los susurros que besaban Mis canciones con poesía Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos No acaban más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabas No son deas Gracias.